Me llaman el hombre de la sombra sonriente Te encanta Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de League of Legends En el que vamos a ir viendo posibles fechas de las ansiadas preguntas que no paráis de mandarme Sobre Star, cuando va a salir el nuevo reward de Fidel, cuando va a salir el reward de Bolivar Y cuando va a salir este nuevo campeón ultra mega filtrado Que si Park sí, que si no Park sí, que va a pasar y cuando va a salir Pues en este video vamos a intentar dar respuesta a todas esas preguntas que yo sinceramente estoy encantado de recibir Así que vamos a ir sin más dilación, vamos a ir viendo a lo largo de este video pues Cuando creemos que puede salir Fidel, cuando creemos que puede salir Bolivar Y cuando creemos y que pasa con este nuevo campeón Park sí Así que vamos allá, vamos al lío que me enfrió y vamos a empezar con este Fidel, ¿no? Fidel Stick parece ser que va a ser el primer campeón que va a ver en la luz Reworkado a la grieta del invocador Y la verdad es que vamos a ir calculando un poco las fechas Pero no se debería de ir más del parche 10.5 Que estaríamos ahora mismo en el 10.2 Es decir, nos faltarían 3 parches ¿Qué quiere decir eso? Pues bien, si se acortasen los tiempos de parche Como por ejemplo ha pasado al principio de la season Que ya habéis visto que entró un parche el 10.1 y el 10.2 Entró bastante seguido Tenemos que como máximo, como máximo Tendríamos a Fidel Stick a finales de febrero Principios de marzo Pero eso sería como muy máximo Yo sinceramente creo que el reward de Fidel está muy próximo Por el hecho de que lo que ya pudimos ver Que Riot Games nos mostró Vimos un reward de Fidel bastante consolidado, ¿no? Y bastante avanzado Sí que es cierto que nos enseñaron ya propias cosas del campeón Como puede ser la ultimate O los efectos que le quieren dar a la ultimate También vimos su forma de andar Los gestos que puede llegar a hacer Pero por supuesto, esto no es el campeón final Ni como está el modelo final hecho Seguramente reciba bastantes retoques Y seguramente ahora esté en un proceso pues de balanceo De ajuste, de habilidades Para que ya sabéis que al principio Cuando suele salir este tipo de campeones Pues suelen estar bastante opes o bastante rotos Y seguramente esté ahora mismo en ese punto, ¿no? Pero yo creo que Fidel va a llegar bastante pronto Yo diría que sobre mediados de febrero Creo que vamos a tener aquí al bono de Fidel Pensando que ya estamos a finales de enero No nos faltaría mucho más De todas formas, obviamente Todo este tipo de información Es información que no es nada oficial Por parte de Riot Sino haciendo cábalas de lo que ellos nos comentaron Yo realmente Tengo muchísimas ganas de ver todos estos rewards Porque la verdad es que llevamos mucho tiempo Teniéndolos muy presentes Por el hecho de que se le está metiendo muchísimo hype A tanto a Fidel Como a Bolivar Reward que ha votado la comunidad Y que creo que es totalmente acertadísimo Que Riot trabaje Pues tomando la decisión, ¿no? Un poquito De lo que viene siendo la comunidad Yo sinceramente tengo muchas ganas De ver este Fidel Que como hemos dicho Y repetimos Creemos que puede llegar en el parche 10.5 Pero eso sería como máximo Así que aquí tendríamos Al bueno The Fidel Nos vamos ahora con Bolivar Y es que el caso de Bolivar La verdad es que Se va a retrasar un poquito Más que el de Fidel Pero es que Lo que vimos de Bolivar Pues la verdad es que Es algo más Eh... Básico, ¿no? Por así decirlo Porque lo primero que nos enseñaron Fue el concept art De lo que tendríamos Del nuevo Bolivar Pero esto se confirmó Días después De que era un concepto del arte Bastante más atrasado De como estaba Bolivar Seguramente Bolivar Cuando publicaron Este tipo de cosas No estaba tan avanzado Como el reward de Fidel Y seguramente Bolivar Se va a retrasar Unos cuantos meses Como máximo Diría que tiene que andar El reward de Bolivar Sobre abril No podemos hablar En cifras de parches Porque como ya sabéis Pues eso se puede ver Un poquito alterado Pero no debería de pasar De abril De que el bono de Bolivar Saliese a la luz Con su nuevo reward Que seguramente Va a ser un reward Bastante tocho Porque Riot No para de decir Que va a ser Uno de los mejores reward Hasta la fecha Como ya sabéis Siempre que han dicho eso Han salido reward magníficos Como puede ser El último ejemplo El de Mordekaiser Que fue un reward Espectacular Y que hicieron Prácticamente Un campeón Totalmente nuevo Si que es cierto Que mantenía Un poquito su esencia Pero el campeón En si cambió muchísimo De Bolivar As que tenemos Hasta la fecha Pues realmente Solamente esto No tenemos Ninguna imagen Ni tenemos Nada con respecto A sus habilidades Lo que si tengo claro Es que va a ser Un reward Muy pero que muy Tochísimo Bajo mi punto de vista Y que como ya os digo No debería dilatarse Más de abril Seguramente Aparezca Tengamos pues Fidel Como he dicho Mediados finales De febrero Tendremos El mes de marzo En el que Veremos Si hay algún tipo De evento Porque ojito Con este tipo De cosas Ya Riot Dijo Que le gustaba La idea De sacar campeones O sacar reward Con eventos Como ha pasado Con Seth Así que es posible De que vengan Acompañados De algún tipo De evento Pero Bolivar Debería de salir Sobre Avid Quizás adelante Un poco Y no tengamos algo En marzo Y salga más seguido El reward de Fidel Y de Bolivar O realmente Se alargue un poquito más Y lo tengamos Un poquito más Junto Con la salida Del nuevo campeón A la grieta Del invocador Así que ya os digo Fidel lo tendríamos En el parche Máximo 10.5 Es decir Sobre mediados de febrero Finales de marzo Eh perdón Mediados de febrero Medios y finales de febrero Y Bolivar Lo tendríamos Como máximo A finales de abril Y nos vamos a ir ahora Con un campeón Que ha dado muchísimo De que hablar Que sería este Campeón Llamado Parksy O llamado Pepito Grillo O llamado Scorpion Tiger No sabemos Como se va a llamar Ni tampoco sabemos Como puede llegar a ser Lo que si tenemos claro Es que es No humanoide Y que va a ser Un campeón En la jungla Si que ha habido Mucha controversia De que puede ser Pero es que Creo que realmente Es una absoluta tontería Decir ahora No es que no va a salir Parksy O es que no va a salir Pepito Grillo Da igual exactamente El nombre que tenga Como ya sabéis Normalmente se le pueden dar Muchas vertentes Ya vimos el caso De Aurelion Sol Antiguamente Con el Aosin No todo el mundo Aosin 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 Y al final Acabó saliendo Aurelion Sol El nombre puede sonar Algo parecido Pero no tiene Nada absolutamente Que ver Pues bien El Parksy Vamos a llamarlo Parksy En este caso Para hablar del nuevo campeón Que debería de aparecer Jungla Confirmado ya Por parte De Riot Games Yo creo que debería de salir Sobre las fechas Del MSI Es decir En torno A principios Mediados De mayo Y seguramente Salga En esas épocas Por el hecho De que MSI Es un evento Que Riot Games Siempre como que quiere Darle bastante impacto Pero dentro De la propia Del propio calendario Competitivo De Riot Games Si que es cierto Que el MSI Es como que se queda Un poco apagado No consigue arrancar Mucho protagonismo Ni muchísimo Por así decirlo Hype ¿No? Entonces yo creo que este año Quieren empezar a darle Mucha caña a los eventos Y que LOL Siga generando hype Durante todo el año Y probablemente Para dar ese impulso Al MSI Probablemente Anuncien este nuevo campeón Quizá venga con algún evento Y quizá venga Acompañado De varias cosas Realmente Yo es lo que espero Y sinceramente Creo que molaría Un montón ¿Qué pasa con este campeón? Pues sinceramente Veremos ¿No? Veremos a ver Que nos depara No tenemos absolutamente nada Ahora mismo Simplemente Tenemos Esta imagen Que realmente No sabemos Si será cierta Si no será cierta Pero que realmente Lo que es el aspecto visual A mi Me mola muchísimo Mucho más que el aspecto Que vimos anteriormente En el video Cuando subí la filtración De el rollo De cogmausito Así Y demás Como esquipa cogmaus Molaría muchísimo Pero creo que esto Podría darle Una vida Bastante guapa Y quien sabe Si aparecería Una nueva raza En la grieta Del inmogador Con este No humanoide Y demás Yo sinceramente Que el campeón Tal y como subimos La filtración A mi personalmente Me gustaría Porque te da Muchísimas mecánicas Totalmente nuevas A la que hemos tenido Anteriormente En la grieta del invogador Son mecánicas Muy divertidas Con muchísimas posibilidades Como ya pudimos ver Incluso 24 formas Diferentes Que podría tener Este parxi De buildearse De cambiar De combinar Con respecto A todas las habilidades Y creo que hace falta Algo así Y seguramente Para la jungla Eso sería Un auténtico Espectáculo Así que lo dicho chicos Espero que os haya gustado Realmente el video Si es así Por supuesto Dadle un buen like Si eres nuevo Y te está gustando El canal Pues realmente Me ayudaría muchísimo Con una suscripción Y por supuesto Si no me sigues Tanto en Twitter Como en Instagram Que por ahí aviso De cuando hay videos De cuando hay directos De cuando hay sorteos De skin Que muchas veces me decís Es que no sé Quien ha ganado Pues por ahí Normalmente solemos Anunciarlos Tanto en Instagram Como en Twitter Que tendréis los dos enlaces Por supuesto En la descripción En el primer comentario Fijado Así que un poquito más chicos Espero que os haya gustado Comentadme que os parece Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!